Kerem Bursin muestra fotos de su paso por España mientras se recupera de su enfermedad. Mientras Kerem Bursin se recupera de su enfermedad, ha compartido sus mejores fotos y entre ellas nos hemos encontrado esta sorpresa de su paso por España. ¿Habrá alguna de su ex Handersel? Sigue leyendo. Menudo susto nos llevamos ayer cuando Kerem Bursin, el actor de Low Fishing The Air nos mostró que había enfermado tras su vuelta a Turquía. Una foto en la que pudimos ver cómo le administraban suero a través de una vía intravenosa nos entristeció y asustó. Parece que Kerem ha tenido que frenar un poco sus actividades, su gimnasio, sus eventos sociales y salidas de trabajo y le está dando tiempo para poner en orden sus recuerdos. Kerem Bursin es un apasionado de la fotografía y allá a donde va, lleva consigo una cámara Leica que es su juguete preferido. Así que ya que tiene que reposar unos días, está aprovechando para desempolvar y elegir las que para él son las mejores fotos que ha tomado durante el 2022. Kerem nos muestra fotos de las tres cámaras Leica que posee. Estas cámaras son una Leica Q, una V-Lux y una Leica M, que solo hace fotos en blanco y negro y cuesta la friolera de 8.200 euros. Estas cámaras son las preferidas por artistas y aficionados a la fotografía de todo el mundo. Desde Brad Pitt hasta Brooklyn Beckham O'Len y Kravitz poseen una y la llevan a todos lados. Estas míticas y carísimas cámaras se han convertido en un auténtico icono del que disfruta Kerem Bursin cada vez que tiene ocasión. Para demostrarlo, nos ha dejado esta colección de fotos tomadas durante el 2022 y de las que se siente especialmente orgulloso y entre las que Kerem Bursin nos muestra una foto de su paso por España. Kerem Bursin muestra fotos de su paso por España, entre otras. Foto de la Catedral de Málaga en España, tomada durante la visita de Kerem al Festival de Málaga en donde conoció a Antonio Banderas este pasado año 2022. Pues estas han sido para Kerem Bursin las fotos más importantes de este año 2022. Nosotras sin duda nos quedamos con la última, es broma. ¿Y vosotras?